...de la Catedral Basílica, estamos para, en este día que ha sido consagrado finalmente Jorge Bergoglio como Papa Francisco I a sus 76 años. ¿Cuál es la lectura que realizó? La primera creo que en primer lugar es el nombre que eligió. El nombre que eligió es San Francisco, es patrono de Europa, por un lado sí que a los europeos lo tendrán en el bolsillo, a los italianos más porque justamente San Francisco es así, es italiano, pero yo creo que eligió el nombre por otra cosa. San Francisco es el hermano universal, él se llamaba a sí mismo, el que predicaba la fraternidad universal, es decir, como habló hoy en su pequeño discurso, es decir, quiero trabajar por la fraternidad en el mundo, en la iglesia, buscar el ser hermanos, trabajar por esa fraternidad tan necesaria hoy en el mundo. Si hoy hay guerras, si hay enfrentamientos, si hay divisiones, si hay muchas veces distancia entre pobres y ricos, es a causa de que no nos damos cuenta que el otro es mi hermano. Yo creo que por eso al elegir el nombre de Francisco, ya nos está diciendo cuál va a ser su misión, ser el hermano de todos, un hermano universal. Bueno, hubo un gesto ya que marcó en cierta manera el perfil, que venía marcándolo de parte de Jorge Gregorio, que ha sido en el momento de la elección de Benedicto 16, en el año 2005, y además esta característica que usted menciona, el hecho de siempre buscar, conciliar y buscar diálogo. Así es, yo creo que los gestos de él aquí en Argentina, los conocemos yo, número dos, porque seguramente todo el mundo se acuerda, con Mañón y Once, fueron momentos en que él estuvo cercano a toda la gente, sin mirar si era o no de la religión, él fue a estar con la gente, a estar con las familias que habían perdido sus seres queridos, él fue a la puerta de la catedral para que ellos pudieran ahí llorar sus penas, sus pérdidas, y el poder consolarlos, el poder darles una palabra de aliento, el animarlos, también tuvo palabras muy proféticas en esas dos homilías, no con la gente tanto de Mañón como la gente de Once, ¿no? Y otro gesto, el de él, allá en Buenos Aires nunca usó un vehículo personal particular, él siempre utilizó el colectivo o el susten, que es una forma de conocer a la gente donde está, es decir, se fue a la calle, estuvo ahí en la calle, conociendo cómo vive, qué es lo que piensa la gente, muchos se sorprendían con ese gesto, y yo creo que ese es el gesto que reafirma ahora en esto de la fraternidad, él va a ser el Papa cercano al mundo entero, ¿no? De querer estar, y quizás nos sorprenda con algunos gestos como esos, ¿no? De aparecer en un colectivo, en un tren, es decir, en esos gestos de decir, quiero escuchar a los otros y saber qué piensan, cómo sienten y cómo viven. Pero también se podría apreciar desde el punto de vista de la humildad, ¿no? Que tiene ahora Francisco I. O sea, se hablaba mucho de la austeridad del Papa, de Bergoglio, en este caso, con lo que usted está diciendo, de que viajaba en colectivo, en subte, más allá, de estar con la gente, también habla un poco de la humildad que tiene él, ¿no? Yo creo que no es solamente el gesto de humildad, porque humildad quiere decir saberse servidor de todo, ¿no? Porque a veces humildad tomamos como apocamiento, y no es apocamiento, sino es sacar lo mejor que uno tiene y también saber cuáles son mis defectos. Yo creo que en eso has dicho algo muy hermoso, ¿no? El saber cómo se vive con la gente, por más que él podría haber tenido su vehículo particular, por más que él podría haberse dirigido con cualquier... No, él buscaba eso porque creo que quería sentir a la gente con él. Y por último, estamos hablando de un Papa latinoamericano y además de suita, ¿cuál quiere que va a ser su oficio? ¿Qué va a marcar su oficio como característica? Yo creo que la característica, ya dijimos, es la fraternidad. El tema de buscar un Papa en América Latina es buscar justamente un Papa en el continente de la Esperanza, según la expresión de Benedicto XVI. Él nos dijo, ¿qué digo? De Juan Pablo II. Juan Pablo II tuvo palabras para América Latina decir es el continente de la esperanza. Y Benedicto es llamar el continente de la caridad. Así que yo creo que es todo un gesto de confianza de los cardenales, de decir desde el continente de la esperanza, desde América Latina, desde el lugar donde justamente los jesuitas vinieron a evangelizar hace 500 años, hoy hay un jesuita que va a evangelizar al mundo entero. Creo que es todo un gesto que la Iglesia está haciendo en estos cardenales que han elegido a Monseñor Bergoglio. Y por otro lado, para mí el gesto de Jorge Mario Bergoglio es el gesto de aceptar aún a sus 76 años una tarea que seguramente le va a pesar, porque él no es una salud muy fuerte, es decir, tiene problemas de pulmones y todas estas cosas, que a veces le llevará a cuidarse, pero aún a esta edad y con todos esos problemas de salud nos está diciendo entregar la vida, servir a los demás, ¿no? Y yo creo que para nosotros es un compromiso grande de orar. Somos argentinos, no tenemos que hacer como hacemos siempre, ¿no? Cuando ganan un partido argentino o algún argentino llega a un campeonato y todos salimos a victoriar, a vibrar y después a decir qué lindo el orgullo argentino. Sino que esto es más bien una tarea de todos los días hasta que lo que nos diga Monseñor Bergoglio, él seguramente nos va a enseñar desde esos gestos muy sencillos como el de hoy, ¿no? Poner a Plaza San Pedro en pleno silencio, porque cuando él dijo, yo les voy a dar mi bendición, yo les voy a bendecir. Toda la Plaza San Pedro se quedó en silencio, con un gesto que a todos sorprendió y él se inclinó como diciendo, necesito la ayuda de ustedes. Él va a servir a la Iglesia, él va a servir a la humanidad, pero con la ayuda de todos. Recién mencionaba usted que ahora, en el próximo mes de julio, estaría visitando Latinoamérica en este próximo encuentro de jóvenes en Brasil, completamente. Seguro, o sea, eso ya lo tenía comprometido Benedicto XVI en su tiempo, y el nuevo Papa lo tiene que hacer, sí o sí, así que Brasil va a recibir a nuestro argentino como Papa, y seguramente tiene una buena comunicación, eso hablaban hoy en los medios también. es fácil como comunicador, porque utiliza el lenguaje que habla la gente, y tiene gestos que nos sorprenden, a veces bromas, o gestos o chistes que hace para justamente ganarse a la gente. Hoy cuando le decía, este italiano, que le costaba hablar porque hablaba entre porteño e italiano, y nosotros nos reíamos porque no le salía del todo, pero trataba de comunicarse y de sentirse con los italianos, sobre todo con el pueblo romano, que es ahora el obispo de Roma. Y creo que ahora la Iglesia de Buenos Aires tendrá que buscar un nuevo arzobispo. ¿Es el Papa que la Iglesia en este tiempo necesita? Yo creo que es un Papa que el Espíritu y Dios quiere darnos en este momento. ¿Por qué la Iglesia lo necesita? Creo que hay muchas situaciones de crisis, de problemas, entonces se necesita un hombre santo, es un hombre santo, es una persona, me lo decía la gente que es cercana a él allá en Buenos Aires, que es un hombre santo, pero sobre todo un hombre muy valiente, muy valiente, los gestos que tuvo acá en Argentina, son gestos de mucha valentía, de decir la verdad con todas las letras, y de no estar adhiriéndose a nadie, ni estar queriendo buscar ciertas amistades. Él siempre le dijo a los obispos, tenemos que servir al pueblo, no a una, lo dijo en una de las plenarias, no de obispos, y a los sacerdotes el año pasado llamó la atención, cuando por ahí no querían bautizar a chicos, decían no, ¿por qué están haciendo esos gestos? Cuando hay que atender a todos y no hacer esas especies de diferencias. Y creo que el pueblo argentino conoce muchos mensajes de él, cuando dijo, pongamos la patria al hombro, o cuando por ahí en algunos de estas celebraciones, pudo decirle a quienes estaban como gobernantes de turno, lo que necesitaba el pueblo argentino, sin ofenderlo. Nunca yo vi que ofendió a nadie, pero siempre dijo la verdad. Gracias. 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 Gracias.